Bienvenidos un día más al podcast de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología en formato open mic con gente interesante del entorno de ITNIC. Yo soy Masumi y estáis escuchando el podcast número 20. Hoy tenemos con nosotros a Jordi Romero, CEO de Factorial. Hola Masumi. A Bernat Farrero, CEO de ITNIC, un momento. Hola, ¿qué tal? Es que compartimos micro y... A César Miguel Áñez, director de producto en Factorial. Hola. Y a Juan Rodríguez, CEO de Camalún. Hola Masumi, ¿qué tal? Buenas. Ah, por cierto, felicidades César, que es tu cumpleaños. Gracias, gracias. La semana pasada hablamos de cómo era para un diseñador, con Vansan y César, entrar en una empresa que ya tiene trabajo previo hecho por otro diseñador y seguir adelante a partir de ahí, ¿no? Hoy queremos tratar este mismo tema, pero desde el punto de vista del CEO. ¿Cómo plantea un CEO el cambio de una organización? Una organización que ya existe, entendemos, y entras, pues, como CEO. Aquí, de hecho, ha habido varios cambios y varia gente que seguramente puede responder a esta pregunta. Si quieres empezar, Juan. Gracias, Masumi, por el honor. Lo primero de todo es ver si hace falta realizar un cambio en la cultura de la organización. Lo mismo, la cultura es buena y no hace falta hacer ningún cambio y simplemente una continuidad, ¿no? En nuestro caso, yo creo que teníamos una cultura muy buena de origen, luego la fuimos perdiendo un momento y lo que ha sido, más que nada, ha sido reenfocar la cultura de la organización a lo que fue su origen, una compañía basada en la tecnología que quiere crecer siendo diferente al resto de las compañías que están en el sector, no haciendo lo que hacen las demás. Eso implica que estamos buscando siempre talento, talento tecnológico que pueda aportar a la compañía esa diferenciación que nos haga crear nuestro propio espacio en el mercado, ¿no? Entonces, la compañía había perdido un poco el foco, había ido más hacia... había girado de lo que fue su primer origen, de lo que fue la razón de su existencia y lo que hemos intentado ha sido volver a ese cambio tecnológico y a las ganas de crecer, al entusiasmo del equipo de seguir creciendo, de ver que cada día podemos hacer cosas nuevas. Juan, una pregunta. ¿Tú cuando te planteas entrar en la máxima posición de responsabilidad en una empresa, siendo al final la última persona dentro de la empresa que toma las decisiones, en una empresa que ya funciona, que tiene una actividad, que tiene un día a día, que tiene unas dinámicas, ya que Malumni era una empresa casi de 100 personas, ¿cuál es el proceso de entender cómo funciona la dinámica a día de hoy y cómo, hacia dónde ir? O sea, cómo encontrar, hacia dónde ir y cómo implantar el cambio. O sea, yo creo que son estas tres partes, ¿cómo las planteas? En el caso de Camarón, de manera rápida. He hecho muy rápido, ¿no? Sí, eso es uno de los problemas que a veces tienes, que quizás a veces te basas demasiado, igual también porque yo soy un poco mayor, en la intuición, ¿no? Tampoco tienes tiempo para, tú sabes que cuando entras tienes un periodo de tiempo en el que puedes reaccionar y que tampoco puedes dilatar mucho la toma de decisiones, porque ya, si cuando entras no generas ese nuevo flujo, luego va a ser mucho más difícil implantarlo. Entonces, los primeros dos, tres meses son muy importantes, tienes que tener bastante olfato, tienes que ver cuál es la trayectoria, intentar ver rápidamente cuál es la trayectoria de la compañía en los últimos meses, si está creciendo, si está parada, observar cómo son las sinergias de equipo, si ves que realmente hay dinamismo en una compañía tan grande, si hay dinamismo entre los diferentes departamentos o realmente hay muy mala comunicación. Es una mezcla de análisis de datos, de observación y al final creo que lo más importante casi, aunque esté mal decirlo, de intuición. En el caso de Camalún pensamos que podíamos crecer mucho más de lo que estábamos creciendo, porque estamos en un mercado que solamente va a crecer y además yo creo que teníamos talento y teníamos talento muy bueno en la casa, que no estábamos usando y las sinergias de trabajo y de equipo no eran las que yo había visto en otros startups donde había trabajado, eso es la intuición también, que es el fruto de llevar un tiempo trabajando en este mundo. Y entonces lo que intentas es provocar cambios y ver dónde están los cuellos de botella. Muchas veces los cuellos de botella cuando ya tienes un cierto tamaño están en los niveles medios, que o bien han subido mucho poder y no han bajado hacia abajo o no tienen ningún poder, puede ser cualquiera de las dos. Era un poco el problema que nosotros teníamos, la mezcla de las dos. Entonces lo que tienes que hacer es tomar decisiones rápidas, fijar el norte estratégico, que al final son dos o tres líneas básicas, enfocar a la gente, enfocarla. El focus para mí es de lo más importante que hay. La gente enfocada trabaja mucho mejor, se siente más segura, rinde mucho más. Si no tienes foco, al final acabas disparando a todos lados y la gente se siente totalmente insegura y vuelve a lo antiguo. Entonces poner un foco y mantener el mensaje de manera continua. O sea, yo desde que estoy siempre mantengo el mismo mensaje, lo que me enseñaron a mí al principio. Si mantienes un mensaje continuamente al final es como la lluvia va calando. Y al final lo que se convierte en lo de crecer, 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 todo el mundo asume como crecer, crecer, crecer. Y cambia es una sinergia de esques con unas sinergias de aikes, que es lo más importante. Yo creo que una de las cosas, si preguntas a cualquier persona de Camalún, hay como tres o cuatro frases de Juan que yo creo que todo el mundo te va a repetir. En el caso de Camalún, cuando entró Juan, estábamos centrados en distintos mercados, teníamos distintos segmentos con los que estábamos trabajando. Habíamos identificado que el B2B era nuestra fuente principal de negocio, pero aún así no habíamos tenido la valentía igual de cerrar vías de negocio, esfuerzos de negocio que todavía hacíamos en B2C en favor del focus completo en B2B. Esta fue una de las primeras casi decisiones de Juan. Otra cosa que, o sea, el B2B es una de las frases típicas de Juan cuando alguien dice algo ¿esto es B2B? No, pues siguiente. Todo el mundo lo tiene muy claro esto. Otra cosa es el tema de un e-commerce no es un vertical. Un e-commerce normalmente es una página donde tienes muchas referencias, tienes mucha profundidad o amplitud, digamos, de catálogo. En caso de Camalún estábamos muy centrados en un vertical, teníamos pocos productos y éramos muy eficientes en estos productos, pero estábamos limitados en el crecimiento. Entonces, uno de los mensajes muy fuertes que Juan dio a la organización es, somos un e-commerce, necesitamos añadir muchos, muchos más productos, tenemos que cambiar lo que sea para ser capaces de introducir muchos más productos. Con lo cual, el tema del e-commerce multiproductos, otra de las frases típicas, el crecer, 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 desde luego, es como la obsesión. Yo creo que la gente lo pone ya en la firma de sus mails. ¿Qué más? Otra frase típica de Juan es el tema del empowerment. Él no entiende el definir las tareas a la gente o definir exactamente lo que tiene que hacer cada uno. Probablemente no sepa lo que está haciendo un equipo cerca suyo esta semana. Esto a mí me sorprendió al principio. Exactamente. En cambio, tiene muy claro cuál es el eje estratégico, ¿no? Sí, yo creo que saber quién es tu cliente y a qué te dedicas. O sea, al final yo creo que una estrategia es responder a tres o cuatro preguntas básicas, no a un montón. O sea, ¿quién es tu cliente? Que es B2B. ¿A qué te dedicas? Nosotros somos un e-commerce, no somos un vertical. ¿Por qué somos diferentes? Porque nosotros tenemos la tecnología como base y porque queremos hacer cosas que nadie hace en el mercado. Y por eso estamos buscando continuamente a los mejores profesionales, a los mejores desarrolladores, a los mejores UX, etcétera. Porque creemos que esa es nuestra apuesta de futuro que nos va a hacer distinto a todos los demás. Y cuando tienes claro a qué te dedicas, quién es tu cliente, en el empowerment hay que dar balón. Hay que dar balón a la gente. Hay que distribuir balón y hay que dar balón. Sabiendo que hay gente que no ha tocado balón en mucho tiempo y cuando le pasas el balón, al principio dice, joder, qué bien, tengo el balón. Y luego dice, ¿y ahora qué hago con el balón? Que alguien coja el balón por mí, ¿no? Entonces eso también es un proceso de cambio cultural y decirle a la gente que equivocarse es lo lógico. O sea, cometer errores es bueno. No pasa nada por cometer errores, los hacemos todos, yo continuamente. El problema es cuando no cometes errores porque quiere decir que estás parado. Cuando no cometes errores es que no hay avance, es que no quieres tocar balón. Y aquí no queremos gente que no toque balón. Aquí queremos gente que tenga el espíritu de lo que es un startup. Y en un startup vienes a tocar balón. Pues si no te vas a una empresa ya muy grande, una multinacional, donde te asignan unas tareas y las realizas. Esto es otra cosa. Yo siempre pienso que cualquier persona que trabaja en un startup podría trabajar en cualquier otra empresa. Pero no cualquier persona que trabaja en una empresa puede trabajar en un startup. Un startup requiere un tipo de gente diferente, con un nivel de commitment, con unas ganas, con una ambición, diferentes, ¿no? Y entonces el que no quiera tocar balón en Camalún, mal, ¿no? No tiene, no tiene, no tiene, no es un sitio natural, ¿no? Aquí todo el mundo tiene que tocar balón, tiene que asumir responsabilidades y tiene que saber que si falla es lo normal. No siempre tiras aporte y metes gol. Una pregunta, después de entender la visión de Camalún y un poco tu planteamiento a nivel estratégico. A nivel anécdota, ¿te acuerdas de cómo fue tu primer día? Mi primer día en Camalún. Sí, no, no en la vida. No, 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 no. Desde yo no me acuerdo. Inspector de Hacienda. Sí, realmente, yo me acuerdo, yo me acuerdo. Claro, en todo el primer día todavía no habíamos anunciado el cambio. Creo que los dos primeros días Juan se metió a entender todos los números, ¿no? A preguntar en todos lados de administración y a pedir datos, 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 ¿no? Y todo el mundo pensaba que era un inspector de Hacienda. El auditor. Pues cuéntanos, cuéntanos tu primer día camuflado como inspector de Hacienda y tu primer día como CEO. Si te acuerdas. Y si quieres. No, el primer día, ¿inspector de Hacienda o pensaban que era un inversor? O un inversor. Yo creo que Rubén me dijo que él pensaba que era un... En aquel momento había... Que no es muy... Y creo que no le ha gustado, Juan, que pensaba que era inspector de Hacienda, ¿no? Porque tiene como una imagen así chunga. Cariño a todos los inspectores de Hacienda que nos estén escuchando. Aquí está todo bien, ¿eh? Además, de verdad. Luego me van a pedir que corte esto y no lo voy a cortar. Sí, los primeros días estuve viendo los números. Estaba en la parte de administración, que estaba en el otro lado, si recuerdas. Porque entonces la compañía estaba separada, la parte de administración estábamos en un lado y el resto de la compañía estaba en otro. Que fue uno de los cambios que propusiste. Y luego, y operaciones estaba en otro. Había como tres grupos, ¿no? Y sí, los primeros días estuve en la parte de administración viendo números y pensaban que era o bien un inspector fiscal o un inversor. No sé qué me hace más racia. Eso fueron los primeros días viendo números. Casi nadie hablaba conmigo, toda la gente era muy educada, pensando igual que iba a alguna de estas cosas. Y luego pasé al otro lado y el primer día recuerdo que era donde me iba a sentar. Y me senté justo entre la dirección de marketing y la dirección de desarrollo, que eran dos departamentos que estaban, había muy poca comunicación en la compañía, se veía enseguida. O sea, a mí lo que más me chocó el primer día es ver la poca comunicación que había. Lo que le costaba a la gente hablar de un lado para otro, moverse, levantarse. O sea, la química era inexistente. Y eso en una startup me chocó mucho a mí. Viniendo de otro startup que también había empezado muy pequeño, había ido creciendo y que incluso cuando alcanzamos un tamaño de 800.000 personas había otras dinámicas de grupo. 800-1000 personas. Bueno, 925 cuando llamaba. Vale, vale, vale. Las dinámicas de grupo eran totalmente... O sea, la gente no se levantaba, no andaba, no se movía, no compartía. O sea, era todo muy... La química era muy mala. Y ese primer día, ¿hiciste algo o solo hablaste con gente? ¿Te diste vueltas? ¿Mandaste e-mails? ¿Cuáles eran tus tareas hasta que no te pones en marcha? Yo fui hablando creo que con todo el mundo. De hecho, creo que ahora mismo conozco a todo el mundo de la compañía. Tanto aquí como, por ejemplo, hoy he venido de fábrica, voy continuamente. O sea, que es otra cosa que todavía no acabamos de integrarla, por cierto. O sea, ha pasado ya nueve meses y la fábrica yo siento todavía que no están integrados como debieran estar en la compañía, aunque hemos avanzado mucho. Y también hemos avanzado creo que mucho en el tema de los departamentos y de la cultura mucho más cruzada y que todos nos hablemos, pero que tenemos que seguir avanzando. O sea, no estoy hablando desde el éxito, no estamos. Estamos en el camino, yo creo, pero muy lejos todavía. Pero siento que ya hay otras dinámicas de trabajo, de grupo y que las cosas funcionan de otra manera. Hay otro dinamismo, ¿no? Y que la gente empiece a equivocarse. También lo noto. Y otra pregunta sin plan anécdota, porque esta semana estuve comiendo con un viejo amigo y llevaba una chica que empezó a trabajar en su despacho y le pregunté ¿cómo va en tu nuevo trabajo? Y me contó, hostia, pues la verdad es que un poco sorprendida. Así como anécdota me dice, claro, yo en la página web ve que había como 12 personas y entré y solo había un señor que era el propietario y yo, ¿no? En plan, ¿qué sorpresas te llevaste cuando entraste en Camalún las primeras dos o tres semanas de cosas que quizá tu percepción previa había sido distinta? Tipo, en la empresa solo hay una persona y yo pensé que había 120. Mi percepción previa de Camalún venía del contacto con Bernat, que es a quien conocía. Y Bernat es un emprendedor. O sea, eso es una persona de startup. Y a mí lo que más me chocó fue que no había cultura de startup. Yo creo que eso es lo que más me chocó de todo. O sea, que era una cultura muy de empresa grande y antigua, de los años 90-80. O sea, una empresa de ese tipo. No esperaba que estuviera tan departamentalizada con gente tan joven y que costara tanto levantar y hablar con el que estaba en otro departamento. O sea, si es que, es que, nuevamente, o sea, la forma más fácil de resolver los problemas es hablar con la gente. Cuando lo tienes al lado. O sea, no necesitas... Y no había esa cultura. Luego también, anécdotas. Por ejemplo, una anécdota que recuerdo es ver reuniones larguísimas. De cuatro o cinco horas. Eso es... Eso no sirve para nada. Y si esa reunión que dura cinco horas solo habla una persona, malo. Entonces, no es una reunión. Es otra cosa. Las reuniones tienen que ser más cortas. La gente tiene que saber para qué entra en la reunión. Tiene que participar todo el mundo. Y, nuevamente, el que tiene más responsabilidad en la reunión es el que más calla. Y el que más escucha y el que... Eso es lo lógico. No al contrario. Y por eso insisto en lo que hay que distribuir balón. Porque es que una... Por muy bueno que una persona sea, aunque no sea un Steve Jobs, diez personas siempre son mucho más valiosas que ocho. Y no te digo que una. Y hay muy pocos Steve Jobs. Y hay muy pocos Steve Jobs. Y seguramente él también reparte balón. No lo sé. Bueno. Una de las primeras áreas, Juan, donde te metiste en Camalún fue ventas. ¿Cómo planteaste el cambio en ventas? O sea, que... ¿Cómo planteas un cambio en una organización de ventas con unos 20 agentes? El problema es que realmente no teníamos una dirección de ventas. Lo que teníamos... Como teníamos una mezcla B2B y B2C, teníamos mucho departamento de customer service y poco departamento realmente de ventas. Entonces no había... Sin embargo, teníamos un director de ventas que era muy bueno. Y que es muy bueno. Es un vendedor nato y lo lleva en la sangre. O sea, esto como cuando me decía Emilio en la pizzería que llevabas el tomate por la avena. Llevas la venta en la sangre, ¿no? El tío. Y te das cuenta cuando uno es vendedor. Y lo lleva la... Lo vive. Lo vive. O sea... Pero sin embargo, yo le veía que estaba... Era un hombre frustrado. No tenía equipo de ventas. Y luego, claro, lo más importante en una dirección de ventas, aparte de tener objetivos, etcétera, y tener vendedores. Porque si no tienes vendedores, no vendes. Es que los vendedores tengan un sistema de compensación que entiendan y que les motive. Que un vendedor, si tiene un sistema de ventas, de compensación y de ventas que no le entiende y no le motiva, pues tienes un problema. Esto es un clásico, ¿eh? El tema del sistema de compensación que no se entiende. Una persona muy cercana a mí, que no mencionaré porque voy a hablar de cómo funciona el sistema de compensación. Nadie en el equipo de ventas, si soy un equipo de ventas de decenas de miles de personas, nadie entiende por qué ha cobrado un importe y cuánto va a cobrar ese mes. Nadie. Una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo. Y es normal. O sea, ya todo el mundo lo ha asumido. Decenas de miles de personas... Es un poco arbitrario llegar al final de mes y decir ¡Uy, mira! 1.200 euros. ¡Uy, mira! 34 euros. Pues este mes no vamos a ir a cenar fuera, ¿no? Igual cuando eres una empresa muy grande te puedes permitir eso, ¿eh? No sé si te lo puedes permitir, ¿eh? Yo creo que no. No sé si te lo puedes permitir. Yo creo que no. Leo, que era mi primer jefe, vino de la dirección general de Johnson & Johnson Professional en España. Entonces, él venía del mundo de las ventas, de la venta directa. Entonces, cómo generar sistemas de ventas, cómo retribuir al vendedor, etcétera, era algo... A mí me parece que en un startup esto es absolutamente básico. Esto que comentabas, Jordi, es un poco lo que le pasa a los youtubers, creo. Que llegan al final de mes y dicen ¡Hostia! Este mes me ha ido bien. O dependen de tantos factores que no tienen ni idea. O como los inversores en Bitcoin. Para sacarte más de actualidad. Oye, Bernat, una pregunta. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? ¿Cómo fueron las primeras semanas de dejar de ser el CEO de Camalún? Es muy difícil soltar el control absoluto de una cosa que llevas desde que nació como tal, ¿no? Rejuveneció cinco años y luego... No, realmente es difícil, ¿eh? O sea, claro, hay mucha gente con la que has trabajado cada día, ¿no? Con la que tienes un enlace emocional y que obviamente te viene a buscar o que tú los vas a ver, ¿no? Y te estás saltando... Exacto. Tienes el incentivo o el instinto, digamos. La tentación. La tentación, exacto. De ir a plantearles cosas, como he hecho siempre, ¿no? Yo realmente cuando me planteé ir a buscar un CEO, pensé que sería muy difícil. O sea, que no encontraría a esa persona. Y de hecho estuve mucho tiempo viendo a gente. Lo bueno que encontré con Juan es que realmente era una persona que estaba 100% alineado y no solo estaba 100% alineado en la visión, en el qué hacer, en el dónde ir, sino que yo me daba cuenta de que lo que me contaba su forma que me planteaba de atacar los problemas, los distintos problemas que teníamos encima de la mesa, no solo me parecía la adecuada y muy buena idea, sino que me parecía que tenía una fuerza y una capacidad de implementarla que no había visto hasta ahora. Entonces, yo cuando eres capaz de encontrar a una persona que es muy difícil, de confianza, que estás alineado, que tiene una visión parecida y que además tiene una capacidad de ejecución como la de Juan, o sea, no hay duda. Para mí no fue difícil en ese sentido. Pero una persona de confianza, ahora, pero no os conocíais de nada. No, no, no nos conocíamos. Pero fue en este proceso de conocernos, hablar de muchos temas, que será que no hablamos de millones de temas, ¿no? Desde política hasta... Se junta el hambre con las ganas de comer aquí un poco, ¿eh? Si os ponéis a hablar los dos... De todo, ¿eh? De la vida, de todo. Y poco a poco obviamente se va generando esa confianza. Pero sí que, a ver, desde el principio se ve la capacidad de ejecución que tiene, las ideas que tiene, cómo la gente responde a eso. Y sobre todo eso, ¿eh? Sobre todo cómo la organización vive el trabajar con él, que es lo más importante. ¿Y cómo es el proceso de encontrar un CEO? Porque ¿dónde empiezas a buscar, no? No es el típico puesto de trabajo que, yo que sé, comercial o lo que sea, que pongan es en Infojobs y te lleven las ofertas. En Domestika. En Domestika no se dan muchas ofertas de CEOs, la verdad. Sí, no. Normalmente los procesos de CEO son procesos que se hacen en stealth. O sea, no son públicos. No se publica la empresa. Porque hace un signal. O sea, tú no quieres comentar que se está buscando un CEO antes de que se cambie. Normalmente se hace con headhunters profesionales. Yo previamente había intentado buscar por mi cuenta, porque aquí en ITNIC buscamos a mucha gente, ¿no? Pero para un proceso así sí que fui a buscar headhunters profesionales. Y vi varios perfiles. Gente que tenía experiencia dirigiendo empresas. Son muchos trabajadores. Bueno, que tenía un recorrido profesional importante. Y aún así, o sea, digamos, toda la gente que vi, la segunda persona que más me gustó, estaba años luz. Es decir, no la hubiera contratado. Por eso también me parece una casualidad el encontrar a Juan. Porque creo que me podría haber pasado años en este proceso. Pero mira, tuve la suerte de encontrar a una persona que realmente estaba alineado y que veía que podía encajar en el Camarún, ¿no? Camarún es un proyecto que, desde mi punto de vista, tiene unas posibilidades y un potencial de crecimiento enorme. Estamos en una industria muy grande, que es la industria del printing. Una industria más grande posiblemente que la del automóvil. Absolutamente todo está impreso. Está muy fragmentada. Tiene muchos niveles, desde el detalle, pisterías de barrio, etcétera, hasta impresión masiva. Y la mayoría es offline, en más del 90%. Seguramente sería offline a día de hoy. Pero es una industria que se está transformando, lleva años transformando y que va a crecer. Es un mercado donde se puede hacer muchísimas cosas, ¿no? Si se ejecuta bien. Entonces, una persona como Juan, con la experiencia que tiene de levantar compañías muy grandes y tal, pues para mí era la persona idónea. Yo quería preguntar, pero no tengo ni idea, pero ¿es normal esta situación de que CEO busca CEO? O sea, ¿o pasa que un CEO lo hace fatal, lo echan y entonces hay como otro, los inversores o un equipo busca un CEO? O sea, ¿el proceso este de sustitución de CEO es normal que lo lleve el CEO anterior? No sé, no tengo ni idea. Pregunto. ¿De otros casos? A ver, lo que es normal es que el CEO lo busque la mayoría del capital de una compañía. O el consejo de administración, que son los representantes del capital. Que representan la mayoría del capital de la compañía. Es decir, el CEO está actuando en el día a día en representación de los socios. Los socios normalmente en una compañía profesional están representados por un consejo de administración. Entonces, normalmente es el consejo de administración quien busca a un CEO. En el caso de Camalún, yo represento al máximo accionista y soy el presidente del consejo de administración. Con lo cual es un poco un pampalomo. La casualidad que el CEO se puede despedir a sí mismo. No, hay que añadir que Bernat está en Camalún. O sea, no ha abandonado a Camalún para nada. Y aporta un montón de ideas y está presente. No es la verdad, además. O sea, no, no, no. Gracias. Pero es cierto que con un rol distinto. O sea, es muy soltar los mandos. Y además con un rol distinto y que lo ha hecho de verdad. Y eso tiene un mérito tremendo. Y también demuestra que es una persona tremendamente inteligente. O sea, no por mí, por haberlo hecho. Pero cuando ha dado el paso, lo ha dado. Es inteligente porque te ha encontrado a ti. No, no. Ya digo que no es por eso. Pero es que hay mucha gente que no da el paso. Intenta dar el paso y luego no da el paso. Y al final no es ni una cosa ni la otra. Y no deja ni trabajar a la persona nueva. Vamos, yo tengo que decir que de las personas que he trabajado hasta ahora, Bernat es la que me he sentido casi más libre. Y eso sí. De hecho, este caso que comentabas antes de que os empecéis a dar besos. Bueno, hace unos cuantos años, en la empresa en la que yo estuve seis años, hubo un proceso similar en el que el CEO, que era el fundador y accionista principal, por influencia del consejo de administración y los socios, por extensión, lideró un proceso de encontrar un CEO con el objetivo de expansión, profesionalización, transformación a una empresa más enterprise, etc. Y se trajo a un CEO, que era una persona con muchísima experiencia en enterprise, tecnológica, M&A, financiera, comercial, americano. Que eso también en nuestro caso a nivel de financiación y de fundraising era relevante, porque toda nuestra financiación estaba en Estados Unidos. Y el resto del equipo estábamos en Barcelona. Y encontramos este candidato que he definido. Y esa transición, este partnership, esta colaboración, este enamoramiento, que esto es un podcast, no hay vídeo, pero se ve, se percibe aquí en la mesa, no funcionó igual. Hubo una transición en plan... El fundador era un genio, una persona que es capaz de levantar negocios debajo de las piedras, y el sucesor era un ejecutivo de gran empresa, y la comunicación entre los dos no fue tan fluida, y la transición no fue tan fluida, y al final los dos no convivieron, y el fundador original se fue a fundar otra empresa, que le está yendo muy bien, y el otro CEO se quedó un poco sin el soporte del fundador, que no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Para nada. Entonces hay casos de todo tipo. O sea, realmente... Yo creo que una cosa es importante, yo lo que he observado es que la gente que tiene la capacidad de enfrentarse a un papel en blanco y crear algo desde cero, muchas veces no es la gente... El emprendedor. Claro, el emprendedor. Muchas veces, y hay excepciones, pero muchas veces no es la persona que sabe liderar una compañía de cientos de trabajadores... Un ejecutivo de gran empresa y un emprendedor son dos unicornios, o sea, son dos perfiles difíciles de encontrar. Que sean los dos a la vez. Es una casualidad de cojones, ¿no? Con perdón, no sé si... Nos van a poner un más 18 en el iTunes. Bueno, el tiempo se nos está yendo, pero ya para cerrar, quería preguntarte, Juan, cuáles son los... Bueno, ya que estás aquí hoy... ¿Cuáles son los principales retos de Camalún y cómo ves Camalún en el 2018? O sea, que... ¿Qué nos depara? El principal reto es el de siempre, crecer, crecer y crecer. No hay nada más que... Ese es el reto, seguir, crecer más de lo que estamos creciendo hasta ahora. Y estamos creciendo bien, pero queremos crecer mucho más. ¿Nuevos productos? Vamos a entrar en nuevos productos, vamos a entrar en nuevos sectores, vamos a seguir haciendo una apuesta por la tecnología, como no la ha hecho nadie en este sector. Y de nuevo insisto en que para eso vamos a buscar los mejores talentos, y creo que además los mejores talentos en un sitio como Camalún van a poder desarrollarse, como no se podrían desarrollar en ningún otro e-commerce, las dos cosas, porque creo que ningún e-commerce va a apostar por la tecnología y por cosas que nosotros vamos a hacer que nadie más las va a hacer. Creo que es un reto para cualquiera... Cualquiera que me esté escuchando y sea un desarrollador y quiera asumir un reto, el sitio es Camalún. Ya lo habéis oído. Yo creo que... Bueno, yo ya... Mira, yo porque ya dejé de desarrollar, pero si no... Me asumí, recíclate. Deja el doblaje y recíclate. Me costaría un poco, la verdad. Bueno, pues hasta aquí nuestro podcast número 20. Gracias Bernat, Jordi, César y Juan por acompañarnos. Y bueno, recordad que nos podéis seguir por Twitter, Facebook y YouTube. Suscribíos también a nuestra newsletter semanal en itnic.net. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!